Presentamos a nuestra Ornella Giacomi, la querida corresponsal de Córdoba. Buen día, Ornella. Bueno, buenos días, Martín, para vos, para toda la audiencia y todos los compañeros. Menuda tarea me toca hablar hoy después de todas las entrevistas que se han suscitado. Hoy la verdad que les quiero hablar de un documental que se estrenó el sábado pasado en el Cine Club Municipal de Córdoba, en el marco del aniversario del cordobazo, que se llama Quémenlos, que es un documental que dura aproximadamente dos horas, que está realizado por Adrián Jaime, y que tiene una estructura muy particular este documental, porque está compuesto por una recopilación de archivos de la época y no tiene la particular voz en off o cuenta con entrevistas, y comienza con una quema de libros y arranca con una frase que a mí en lo personal me interpeló muchísimo, que es una frase de un poeta alemán, que dice, allí donde se queman libros se acaban quemando personas. Este documental lo que logra es que uno se termine penetrando con la trama, con el relato, con las imágenes, con los silencios que dicen muchísimos, y lo interesante es ver cómo muchas veces esa historia misma, que comienza con esta quema de libros, con el asesinato de un estudiante, que era Santiago Pampillón, que tenía la condición de ser estudiante y al mismo tiempo obrero de la fábrica Ica Renó, es una invitación también a reivindicar a la mayor gesta histórica revolucionaria de Córdoba, que muchas veces en los libros de Córdoba, en los libros que hay, o en los manuales escolares, son únicamente tres renglones los que se le dedican al cordobazo, y que incluso como cordobeses mismos tampoco tenemos mucha reivindicación de esta gesta histórica, que en realidad comienza cuando en el año 1966 hay un golpe de Estado que derroca al presidente constitucional Ilías, y así comienzan lo que son las intervenciones a las universidades, la quita de la personería jurídica a varios sindicatos, y que también el factor económico, que es un factor de quiebre, que ese ministro representante de las corporaciones, Krieger Basena, suspende a las negociaciones colectivas por 20 meses, a las paritarias, elimina los subsidios a la economía, también la división en ese momento del movimiento obrero argentino, de las dos CGT, que teníamos la CGT de los trabajadores y la CGT de los argentinos, y me parece que es menor porque este documental es un puntapié para volver a encontrarnos y a congregarnos con la historia, porque Córdoba está transversalizada completamente en la matriz, que para esa época tenía el movimiento obrero más preparado, y que incluso sobre el mismo versaba esta condición que marcaba anteriormente, que era ser estudiante y obrero. Nuestra provincia era la segunda zona industrial del país después de Buenos Aires, e incluso gran parte de los sindicatos de Córdoba respondían a la CGT de los argentinos y a este hombre muchas veces mencionado, Agustín Tosco. ¡Qué te parece! O sea que además de ser un polo industrial, también nos distinguíamos por una tradición universitaria y por una activa militancia política. Y en ese clima que se estaba gestando, se empiezan a congregar cada vez más los estudiantes y los obreros que empiezan a tender lazos de solidaridad. Internacionalmente también veníamos del mayo francés. Y en el 69 se vive en Córdoba un clima de total efervescencia. Hay un descontento que logra sumar a los obreros, a los estudiantes, que incluso en esa época estaban reclamando, y eso se ve en el documental, para que no hubiera un examen de ingresos que fuera excluyente en la universidad. Y también pocos lugares había para hacer política, y también a mediados de 68, acá en la provincia, se lleva a cabo el primer congreso, el primer encuentro nacional de sacerdotes del tercer mundo, estos sacerdotes que pregonaban por la opción por los pobres, y que incluso alientan a la mayor participación política, y como los mecanismos y los medios de hacer política no eran los habituales o estaban coartados, la iglesia se empieza muchas veces a convertir en un lugar de encuentro y de participación, en esa Córdoba que tenía al gobernador, que era un interventor designado por Onganía, que era Carlos José Caballero, y como actores podemos marcar al Pío Torres, que estaba en el sindicato de ESMATA, el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor, a la UTA, la unión de tranviarios del automotor, donde ahí tenemos a Tilio López. Que además es el secretario general de la CGT, en ese momento. Exactamente. Y que también tenemos en Luz y Fuerza a Agustín Tosco, y a la Federación Universitaria Argentina, y a la Universitaria de Córdoba. Y además a René Salamanca. Exactamente. Y que incluso esta invitación a hacerse parte de esta historia, creo que es muy interesante ver cómo se congregan, y para llegar a ese cordobazo, donde por un lado el Pío Torres estaba reclamando las bajas de los salarios, que dentro del rubro, en comparación con Buenos Aires, estaban en detrimento. Tosco, por su parte, estaba luchando por una privatización parcial de EPEC, que es la empresa de energía nuestra, de Córdoba. Y cómo Atilio López también hace lo suyo en el sindicato de transporte. Y entonces, cómo crece ese conflicto, que no fue únicamente en Córdoba. Tuvimos antecedentes en corrientes. Los estudiantes universitarios protestan en contra del cierre de un comedor universitario. Esa protesta va a bajar a Rosario, que el rosariazo históricamente conocido es un antecedente del cordobazo, donde incluso la protesta y la manifestación dura seis días, y Rosario es declarada zona de emergencia. En Córdoba se va a recrudecer esa represión, y ante eso, las dos CGT acuerdan llamar a un paro nacional de 24 horas para el 30 de mayo, pero en Córdoba se llama a un paro el 29, el Día del Ejército. Y así es como Tosco, Torres y López llegan a un acuerdo también con los estudiantes, que si bien iban a ir en columnas separadas, la consigna era la misma. Y hago esta breve línea histórica muy escueta, porque el cordobazo no fue únicamente una protesta de salir a la calle un día, sino que creo que tiene que ser una invitación, y este tiene que ser el año de la memoria, que también tenemos que reivindicar la lectura. Justo también estaba escuchando que hablaban de Mafaldo y salió un artículo muy lindo de cómo en realidad todos los servicios siguen operando para que nosotros cada vez nos acerquemos menos a los libros. Y bueno, eso es la reflexión que les traía para hoy, y los invito a todos los que puedan ver este documental, que seguramente estará en distintas plataformas, porque es muy interesante. Muchísimas gracias, Ornela. Es interesante que tu generación pueda observar estos fenómenos sin quedarse afuera, digamos, ¿no? Vos sabés que lo que más me interpeló de ver el documental fue ver cómo uno, en realidad, primero está la cuestión generacional, que muchas veces vos decís, yo en lo personal tengo 30 años, y muchas veces decimos, no estamos haciendo nada a nivel generacional, o hay muchos cuestionamientos, cómo en realidad jóvenes de 18 a 30 años eran la verdadera clase dirigente, y cómo se hizo todo, ¿no?, para poder interrumpir eso, al igual que también es muy muy chocante ver cómo estas calles que uno camina todo el día están llenas de lucha que busca ser borrada todo el tiempo. La verdad que a mí eso es algo que me invita, y creo que tenemos que leer más para empezar a dudar más. Osvaldo Cacela, ahí. Hola, Ornela, te quería hacer una consulta. Sí. Visto el título de La Voz del Interior que dice que juntos evalúa una alianza con Schiaretti y complica el escenario en Córdoba, aparte de ser una tapa de un aerogorila, ¿qué opina la calle? Mira, la realidad es que la calle por hoy no hay manifestación contraria a eso, y yo fue lo mismo que te dije el domingo pasado. De hecho, hoy hay elecciones en 88 municipios y comunas. Creo que es más de lo mismo. No se está evaluando una alianza, y de hecho juez en varias entrevistas lo ha dejado claro. Él se postula como el cambio y no considera bajo ningún concepto tener algún acercamiento con Schiaretti. Además, está claro que en las últimas encuestas están dándole ganador a Yariora por sobre los candidatos de Juntos por el Cambio. El otro día conocí una nueva encuesta que le da a Yariora una gran ventaja que es el candidato Schiaretti. Y otro tanto para Daniel Passerini en la capital cordobesa, ¿no? Totalmente, y de hecho el fin de semana pasado también hubo elecciones en 29 municipios y la verdad es que en 13 que Yariora logró retener los porcentajes son abismales, más del 50%. Claro. Incluso en otros 8 con boleta única obviamente no había oposición y después nada más en 8 juntos por el cambio logró sobreponerse. Inclusive creo que modificó Coronel Moldés y las acequias. Me parece que ahí dio vuelta a las elecciones. ¿Qué perfil tiene Yariora? ¿Cómo? ¿Quién me lo presenta Yariora? Yariora fue dos veces intendente de San Francisco, exitoso intendente de San Francisco y él peleó la interna contra de la Sota allá por 2013 logrando un 25%. A partir de él Yariora fue considerado por la dirigencia de lo que era la coalición Unión por Córdoba luego transformada nacemos por Córdoba y finalmente Schiaretti lo incorpora como vicegobernador. Llegado el momento de terminar con la hegemonía radical en la capital cordobesa lo propone como candidato intendente en Córdoba y le gana holgadamente a los dos candidatos radicales que estaban para la para la intendencia de Córdoba. Como Schiaretti ganó en el 19 por pedido de Cristina pidió bajar al candidato carro y Schiaretti ganó por más del 25% a los dos candidatos radicales. Mirá vos está bien lo de carro que en ese momento estaba poniendo un problema para el peronismo por digamos la diferencia entre el apoyo de la cámpora y el apoyo del peronismo cordobés. Claro Schiaretti ganó con el 54% con el aporte de casi el 10% de los votos kirchneristas en el 19. Muchas gracias. Bueno Ornella este es lindo que tu generación traiga el fresco del cordobazo porque hay unidad como dicen ahorita. No yo quería decir que a ti yo López en su momento para demostrar la fuerza con la que venían quemó dos micros. Pero no solo eso porque si no aparte de ver el documental de decir me voy a congrear con la historia sino lo triste es ver cómo terminaron todos estos dirigentes y toda esta clase ¿no? Muertos muertos o desaparecidos. Así es. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo al enemigo es mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad.